Sigo fuera de ver, no lo he parado, refugiado en un ritmo, el tiempo y el espacio, caminos secundarios, mis pies sin señalizar, estoy una vez más medio de mi lado. Venaré sin terminar mi auto retraso, sin estrofes la canción, la casa sin tejado, no lo he dado la memoria, porque cuando despertas, me enamoraré, nadie me enamoraré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sé que tengo que tomar la primera etapa, ya perdí el otro tren, los bares han febrado, no sé a dónde voy, pero sé que voy a venir. Y aunque... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Música ¡Gracias! ¡Gracias!